El Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación ha implementado para ti un nuevo módulo en el Sistema de Gestión Académica. La justificación de faltas puedes realizarla de forma digital siguiendo los pasos que te detallamos a continuación. Para crear una solicitud de justificación de falta a clases, debes ingresar al Sistema de Gestión Académica con tu usuario y clave. En el SGA accede al módulo Justificación de Faltas. Para crear una nueva solicitud de justificación, da clic en el botón que así lo indica, el cual te mostrará un formulario. Ingresa tu explicación en Justificativo, al igual que el archivo de evidencia según el caso escogido. Debes tomar en cuenta que ambos campos son obligatorios. A continuación, deberás seleccionar la asignatura a justificar, que a su vez se carga con el horario de faltas registrado en el sistema. Escoge el horario, da clic en el botón Adicionar. Al guardar la solicitud, se presenta el registro, en el cual constan las siguientes opciones. Cuando la solicitud es aprobada o rechazada, se presenta el estado. Posterior a la aprobación, puedes justificar tus faltas. El personal encargado procederá a ubicar la asistencia en cada una de las materias solicitadas. Recuerda que en cualquier caso, deberás contar con el documento de evidencia, mismo que validará tu solicitud.